Hola, soy Jime Grandinetti, esto es Semilleros, vamos a conocer la historia de diferentes deportistas. Hoy lo vamos a conocer a Gonzalo Longo, por eso estamos acá en el CIC, porque queremos conocer historias de personas que piensan en macro. Estamos con Gonzalo Longo, una de las figuras más importantes de los Pumas, jugador histórico. Gonza, qué bueno conocerte, qué lindo. ¿Acá arrancaste vos? Igualmente, Jime. Sí, arranqué a los 9 años a jugar al rugby. Obviamente, como todos los chicos de hoy en día, vine por mis amigos del colegio. Papá no era exjugador ni nada, así que lo que me trajo fueron mis amigos. Empecé a los 9 años y bueno, toda una vida acá. Después, unos años me fui a jugar a San Fernando por otros amigos del colegio que me llevaron y me volví al CIC a los 16 años y ahí ya seguí toda mi carrera, mi vida acá. ¿Y qué sentías cuando eras chiquito y arrancabas? Primero era como un juego, digo, más allá del juego en sí mismo, era un juego, era para divertirse y creías que se iba a trampar más. Lo que me pasaba a mí, primero cuando era chico venía a divertirme, como cualquier chico que iba a jugar al fútbol, al tenis, a cualquier cosa, de hecho, no me gustaba tanto. Digo, iba porque mis amigos iban y de repente soy también de los que llegaba acá y me ponía barro en la rodilla como para decir, estoy todo embarrado y mirá como... Ah, sí, así es un poco de show. Sí, sí, a los 9 años, olvidate. Y después, bueno, ¿cómo fueron esos pasos? ¿En qué momento sentís que diste el gran paso? ¿En qué momento fue la decisión de pensar en macro? Mirá, no, yo creo que de a poco vas creciendo, vas madurando, empecé, empezamos, nada, se vienen las divisiones juveniles, empezás a mirar no solo que jugás para divertirte, en el diario salía la tabla de cómo iban todas las juveniles los resultados del fin de semana, empezás a seguir, empezás a ser más competitivo y decís, bueno, ahora quiero ganar, aparte de divertirme, que tampoco está mal, aprender a hacerlo, claro, aprender a que se gane y se pierde. Y bueno, a partir de ahí empecé a, cada vez a tomármelo un poquito más, con más ganas, más en serio, y después empezaron, también cuando vienen las cosas lindas o cuando, no sé, las pasas muy bien con tus amigos adentro de la cancha o te empiezan a llamar para quizás algún seleccionado, empezás a darte cuenta que, bueno, nada, todo el potencial que uno puede tener. Una vez que ya estabas con los Pumas jugando en el Mundial puntualmente, ¿tuviste alguna situación para destacar algo que dijiste, esto no me lo olvido más? En el 2007 contra Escocia, sí, aparte fue un Mundial raro para mí porque venía, o sea, me lesioné justo una semana antes, íbamos a jugar un partido amistoso contra Bélgica y me desgarré, y bueno, pensé que me quedaba afuera. ¿Y tú hiciste? No, y la realidad es que, me acuerdo, me junté con el Tano Lofredi de Bananas y le dije, muchachos, si me tengo que ir, me voy. Y ahí llamaron a un quilesiólogo de un equipo de fútbol que estaba ahí, me vino a ver, no sé qué, y dije, bueno, en dos semanas estás jugando, y bueno, me bancaron y pude, me perdí el partido inaugural, pero después pude volver para el último partido de la zona y poder jugar contra todo lo que seguía. Y ese trae contra Escocia, bueno, sí, a ver, uno en el rugby siempre dice, quizás lo apoya uno y es el esfuerzo de los otros 14. Estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, y fue muy, la verdad que un momento muy lindo por lo que nos pasaba a nosotros como equipo, era la primera vez que pasábamos a las semifinales, por cómo estábamos, y después personalmente también, yo tenía un primo mío que se murió, que jugaba al volei, y el negro Cocia, que era el que relataba el try, lo nombra cuando yo hago el try, haciendo alusión a Cristian, que era mi primo, así que me quedó ese recuerdo también para mí y para mi familia. Esta es una historia más de personas que se animaron a pensar en grande, a pensar en macro.